Este domingo se vivió en todo el territorio nacional las que se podría decir fueron las elecciones presidenciales más polémicas, mediáticas y tóxicas de los últimos años, que pasando por encima de las propuestas y planteamientos para dirigir el país en el próximo cuatrenio, se centraron en la vida personal de cada candidato. Al final de este camino a la Casa de Nariño, los colombianos democráticamente eligieron a Gustavo Petro como nuevo mandatario nacional con una votación de 11.281.013 votos que representan el 50,44% frente a los 10.580.412 votos de Rodolfo Hernández que reflejan el 47,31% de los electores. En el departamento de Santander, tierra natal del ingeniero, como era de esperarse dado los resultados de la primera vuelta electoral, ganó en las urnas con una amplia diferencia Rodolfo Hernández, quien obtuvo 871.291 votos, que en porcentaje representa el 72,95%, frente a Gustavo Petro, que logró en el departamento 310.240 votos para un 25,97%. Sin embargo, a diferencia de la primera vuelta al pasado 29 de mayo, donde Gustavo Petro solo logró imponerse en Barranca Bermeja, este domingo 19 de junio también obtuvo el respaldo de la mayoría de los votantes en el municipio de Puerto Wilches, ocupando el primer lugar de votación en estos dos municipios santandereanos. Recordemos que el municipio ribereño en los últimos días ha salido a las calles a sentar su voto de protesta por las afectaciones que para ellos y el ecosistema de su territorio traería el desarrollo del proyecto de fracking que viene adelantando Ecopetrol en esta región, lo que podría haberlo llevado a inclinarse por el candidato de la Colombia Humana, quien ha planteado varias iniciativas en torno a la protección del medio ambiente. Ahora el pueblo santandereano, así como todos los colombianos, están expectantes al cambio positivo que el nuevo presidente de la República, en compañía de su gabinete de gobierno, empiecen a generar en el país.